...por una candidata que ha sido vilipendiada, que ha sido atacada, que ha sido... Como todos en este país, como todos en este país. Y a la que se le ha dicho la narcocandidata... En una campaña. En una campaña, que es una de las operaciones digitales de guerra sucia más importantes y costosas de la historia. Hay que condenar lo que dijo Trump ayer, entenderlo por un lado, pero condenarlo. Vamos a ver si alguien lo condena. Pues por lo menos, alzar la voz y decir, este señor está utilizando... Claudia, quizá López Obrador, no creo, pero bueno, vamos a ver si dice algo en la mañana. López Obrador, López Obrador, por supuesto que lo va a decir. Y Claudia lo va a decir. ¿Todavía no lo dice, Marco? No se lo han preguntado. ¿Todavía no dice nada de Trump, López Obrador? Lo dirá. A las 8.33 todavía no lo dice. Sí, pero no lo descalifiques. No, yo no lo estoy descalificando. Claudia, por supuesto que dirá López Obrador. Vamos a ver, bueno, me remito a los hechos. Bueno, yo me remito a los hechos. Aquí hubo un hecho. Tú soltaste una opinión sesgada sin conocer todavía los hechos. No ha terminado. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal, Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mudd. Y así que vamos a ver cómo el mismo Ciro Gómez Leiva se lo hagan muchísimo con Don Epigmenio, porque simplemente con argumentos lo calla y lo para en seco. Porque escucharemos cómo el mismo Ciro Gómez Leiva siempre tratando de menguar o molestar por medio de su programa, donde todo lo que tenga que ver con la cuarta transformación, pues simplemente le duele y lo molesta. En ese caso no fue de la sobrerepresentación todo el mensaje, sino que ahora resulta que es de los que pide a gritos, como todos los fachos y conservadores y seguro comunicadores de la derecha, donde el presidente López Obrador le debe mandar un mensaje contundente a Donald Trump, donde supuestamente nos insultó y entre otras cosas que es un grosero, pero bueno, es su forma de ganar votos. Cada quien usa sus estrategias, como en su momento lo hizo Berta Xochitl Galvez, a base de mentiras, peores groserías, entre otras cosas fue una co-candidata a la presidenta y también al presidente López Obrador, entonces ahí no decían nada. En este caso, quieren un mensaje duro y contundente y seguro el presidente lo hizo a las pocas horas, pero recuerden que si fuera muchísimo más fuerte el mensaje que se le podría mandar, obviamente fachos y conservadores y los mismos Ciro Azucena, entre otros, saldrán a lloriquear que no se peleen contra el socio comercial más importante de México. Pero bueno, vamos a escucharlo como lo para en seco el mismo Don Epigmenio, el mismo Ciro Gómez Leiva, como siempre, corta la entrevista. Lo vemos y lo platicamos. Hoy, a cuarenta y tantos días de la elección y reflexionando sobre el carácter de la misma, digo que no fue un plebiscito, fue un doble plebiscito. Y analizo por qué fue un doble plebiscito. Porque la gente votó abrumadoramente por Claudia Sheinbaum, por una presidenta, por una persona. Al mismo tiempo, este voto representó un apoyo referendado a López Obrador, por otra persona, dos dirigentes, dos luchadores, dos compañeros de un movimiento. Pero la gente no solamente votó por una presidenta. La gente votó también por una idea, por un proyecto, por un movimiento. Y votó por un paquete de reformas constitucionales que permiten dar continuidad, consolidar y profundizar el proceso de transformación en el país. Había posibilidades de tomar atajos en las urnas. Había la posibilidad real de votar por Claudia. El voto dividido. De votar por Claudia. Y dejarla ya viva con las manos atadas. De hecho, el voto por Claudia fue casi seis puntos superior al del voto de la alianza de Morena y los suyos. Es natural, pero sí tenemos que entender una cosa. De los 300 distritos electorales, la alianza ganó 256, el 85% de los distritos. Es una victoria abrumadora, aplastante, significativa. Entonces, hay dos plebiscitos, dos decisiones plebiscitarias. Por un lado, voto por ti como presidenta. Por el otro lado, voto por darte el poder y la fuerza legal para reformar la Constitución. Y lo hago consciente de las implicaciones de una reforma constitucional. Y así, por lo visto, sí será. Específicamente con dos cosas sustantivas. La gente entiende perfectamente la reforma al Poder Judicial. Yo creo que sí. Una interpretación puede ser, puede no. Pero bueno, así votaron. Los datos es que votaron así. Los datos es que votaron por una gente que en cada mitin habló de la reforma al Poder Judicial. En cada mitin. Y votaron por un partido que en cada oportunidad habló de la reforma al Poder Judicial. Y reiteraron su apoyo a un presidente que todos los días habla de la reforma al Poder Judicial. Entonces la gente habló, votó, con conocimiento de cómo opera el sistema político. La gente dijo, hay que darle mayoría a la presidenta, porque la experiencia de estos últimos tres años demostró que sin mayoría es muy difícil gobernar. Nos dijo, hay que darle la mayoría calificada. Conocimiento. Certeza de que sin esa mayoría y sin las reformas necesarias no se puede avanzar en la Constitución. Convicción democrática. Este es el camino. Votar. Cada voto pesa y votando se puede cambiar al país. Entonces, fíjate. Hay gente que habla de la ignorancia, de la seducción, del peso de los programas sociales. Que influyeron sin duda. Pero yo pongo tres elementos. Todo cuenta. Tres es. Conocimiento, convicción, certeza. Y un cuarto elemento sustantivo. Conciencia. De que en una disyuntiva como la que vivimos, no es solamente que cada voto pese. Sino que no hay espacio para titubear. Entonces la gente se sentó y tomó una decisión radical. No solamente voy a cambiar de presidenta. Es decir, y voy a votar por una presidenta que ha sido vilipendiada. Que ha sido atacada. Que ha sido contundiada. Como todos en este país. Como todos en este país. Y a la que se le ha dicho la narco candidata. En una campaña. En una campaña. Que es una de las operaciones digitales de guerra sucia más importantes y costosas de la historia. El mantenimiento de las etiquetas. Y repetido en el debate presidencial. Por su oponente. Tú eres la narco candidata, le dijo. Ayer Trump dijo que los narcos tiran o los cárteles tirarían en dos minutos al presidente de México. ¿Quiere es peor descalificación que esa? Y es campaña. Sí, pero una cosa es aceptar que las campañas son por definición sucias. Y otra cosa es tolerar la infamia como método. Así como hay que condenar lo que dijo Trump ayer. Entenderlo por un lado, pero condenarlo. Vamos a ver si alguien lo condena. Pues por lo menos alzar la voz y decir, este señor está utilizando... Claudia quizá, López Obrador, no creo. Pero bueno, vamos a ver si dice algo en la mañana. López Obrador, López Obrador, por supuesto que lo va a decir. Y Claudia lo va a decir. ¿Todavía no lo dice, Marco? No se lo han preguntado. ¿Todavía no dice nada de Trump, López Obrador? Lo dirá. A las 8.33 todavía no lo dice. Sí, pero no lo descalifiques. No, yo no lo estoy descalificando. Yo no lo estoy descalificando. Claudia, por supuesto que dirá López Obrador. Vamos a ver. Bueno, me remito a los hechos. Bueno, yo me remito a los hechos. Aquí hubo un hecho. Tú soltaste una opinión sesgada sin conocer todavía los hechos. No ha terminado el día, no ha surgido la oportunidad. No, no, es un avance de los hechos. Lo que tú llamas opinión sesgada es un avance de los hechos. No, no es un avance. Hasta este momento, bueno, sí, todo tiene una mala intención. Todo esto es para descalificar. Como la trampa que pusieron esta mañana, me dicen en la mañanera. Nosotros, frente al tema de la sobre representación, no hemos dicho nada. Entre otras cosas porque creemos que con un senador más o un senador menos, Morena y sus aliados van a encontrar en la oposición los votos suficientes para sacar sus reformas. Y porque en lo esencial coincidimos contigo. La población votó en un sentido claro, mayoritario. Y sin embargo, en un comentario que creo que le hicimos ayer a Arturo Saldívar, que yo digo, el argumento de ellos es que con el 54% que obtuvo la coerción, quieren 74% de representantes en el Congreso. Palacio Nacional, fiel a su estilo, manipula esa frase y me mete junto a quienes sí han estado. Con un discurso, seguramente para ti, cuestionable, defendiendo la sobre representación. Escuché. ¿Ustedes acépticos? No, no son. Vamos, vamos a una pausa, 8.35. Pues ya lo escucharon, amigos, amigas. Lamentable papel que tiene el mismo Ciro Gómez de Iba. Al parecer le enoja muchísimo que don Epimenio, con argumentos, le dice, tú solamente quieres tratar falacias, mentiras. Usted obviamente te gusta levantar tu rating a través de atacar al gobierno del presidente López Obrador. Y ya lo vieron. A las pocas horas el presidente le mandó una carta contundente a Donald Trump, un candidato a la presidencia. Vamos a ver cómo está con Kamala Harris, vamos a ver quién gana. Y aquí independientemente hay que decir las cosas igual. No le crean muchísimo a Donald Trump que dice que va a hacer lo que va a hacer ahora sí, que va a deportar masivamente. Porque serían aproximadamente 15 millones entre mexicanos y latinoamericanos. Pero no solamente eso. Poquito más, poquito menos, le costaría más de 200 mil millones de dólares hacer esa falacia que está haciendo. Y lo repito, lo está haciendo para ganar adeptos. Y ahí hay a quienes se los creen, como muchos fachos que dieron a la Berta Xochitl Gález y ya vieron dónde quedaron. Por otra parte, además, perdería casi dos puntos del PIB. Y no creo que lo haga Donald Trump, pero repito, a esos individuos, a esa gente que no le gusta pensar, pues eso desagrada que les mientan en su cara. Como lo hemos visto muchísimos fachos conservadores de nuestro México. Pero bueno, ya lo escucharon, amigos y amigas. Don Epigmenio cayó y paró en seco al mismo Ciro Gómez Leiva. Que si ven, se dan cuenta al final, siempre cuando está perdiendo, porque no tiene argumentos o se queda calladito, simplemente dice, vámonos a comerciales. Lamentable el papel que tiene ese pseudo periodista. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia, también a su canal de Legión Política. Compártanle información para que más gente se entere esta noticia. Y de favor, apóyanos con un poderosísimo like. Y nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere esta información. Que obviamente en el ensayo medios jamás lo vas a encontrar. Amigos y amigas, no me quedo más agradecerles por su tiempo. Nos vemos en la próxima. Gracias. ¡Gracias!